Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a hacer una carnita molida de res con champiñones que queda bien sabrosa y ocupa muy poquitas cosas para que ustedes la hagan en su casa y verán que les va a gustar. Aquí tengo 8 jitomates, media cebolla morada, 2 chiles jalapeños, 2 serranos y 2 dientes viejo y aquí tengo 1 kilo de carne molida y tengo medio kilo de champiñones y aquí tengo poquitos chiles chipotle. Ahorita les voy a preparar esta comida y van a ver que me va a quedar bien sabrosa. Bueno voy a picar primero todo lo de la salsita, lo voy a picar así en grandecito porque esto va a ir frito. También le voy a partir la cebolla también así. Y el jitomate también nada más así. Este lo estoy haciendo así en grande porque después de picarlo y lo frío ya lo voy a moler. Ahora voy a partir también los champiñones, van a hacer así, miren. Los ajitos los voy a dejar así enteros. Y aquí tengo una cazuela calentando con aceite y miren aquí le voy a poner ya todo esto para frirlo todo junto. Voy a poner poquita sal y aquí lo voy a dejar que esté bien fritito para molerlo. Bueno miren el jitomatito ya estuvo y ya lo voy a sacar. Aquí lo voy a dejar que se enfríe para molerlo. Ahora voy a poner la cazuela aquí, le voy a poner aceite y aquí la voy a dejar que se caliente para poner la carne a freír. Bueno ya estuvo el aceite caliente y ya le voy a poner aquí la carne. Voy a poner poquita sal. Y miren se había olvidado decirles que también le voy a poner pimienta negra. Y aquí la voy a dejar que se dore. Miren ya la carne ya está empezando a dorar, ya le voy a poner los champiñones. Aquí la voy a dejar un ratito. Mientras voy a moler el chilito. Voy a moler todo. Todo junto. Voy a poner poquita agua. Le voy a poner unos chilitos chipotres aquí. Ya lo voy a llevar a moler. Ya que está listo ya se lo voy a poner aquí a la carnita. Voy a enjuagarle con poquita agua. Aquí lo voy a dejar que hierva, que esté bien hervidito. Miren ya la carnita ya está lista, miren ya la voy a sacar. Miren que sabrosa. Ya nomás me voy a hacer unas tortillas para probar. Porque miren ya se me está haciendo agua la saliva. Aquí van a miren de sabrosa que se ve. Ok. Bueno, ya me hice unas tortillas, miren, para probar porque ya se me antojó. Ya tengo hambre y ya me voy a servir. Miren qué sabroso. Y luego con las tortillas calientitas, pues más sabroso. Ahora voy a probar de qué tal me quedó. Mmm. Me quedó bien sabroso. Así como a mí me gusta. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.